Hola amigos de Paraty, soy Jonathan Gomuri y en esta ocasión les voy a presentar todos los detalles de cómo fue el álbum oficial de las Wins Club acá en México y en América Latina hace ya algunos años. Así que vayan por una deliciosa botana, una refrescante bebida y prepárense para disfrutar junto conmigo de todas las curiosidades detrás de este álbum aquí en Paraty TV. ¡Comenzamos! Ya antes de pasar con Bloom y compañía, quiero agradecerte a ti y a toda la gente que se ha sumado recientemente a la gran familia de Paraty TV. Muchísimas gracias por estar siempre al tanto de nuestros estrenos, activando la campanita de notificaciones, por suscribirse a este canal y por compartir nuestros videos con todos sus amigos en las redes sociales. Muchas, muchas gracias. Gracias por sus likes y por sus donativos a través de nuestra cuenta de PayPal alrededor de todo el mundo, así como acá en México a través de nuestra cuenta de BBVA. Y ahora sí vamos a comenzar con este tema, de verdad un análisis a detalle de una publicación que hoy en día se convierte en un objeto de verdadero lujo, de verdadera colección y de mucho interés, sobre todo para los fans del Wins Club, que es este álbum. Y ya saben la mecánica que hacemos acá en Paraty TV, de este lado van a estar viendo a detalle lo que les voy a ir platicando, vamos a ir descubriendo juntos página por página de esta publicación. Así que, pues, ¡comenzamos! Y bueno, pues, aquí ya podemos ver la portada de este álbum, como pueden ver es básicamente la guía de arte que en aquel año se manejaba para darnos a conocer a las chicas del Wins Club, que dicho sea de paso, y aquí se ve a detalle, esta publicación fue editada en México en el 2004 por Panini, quien, pues, siempre se ha distinguido por traernos unas colecciones muy interesantes y también en ocasiones por apostarle a nuevos personajes, como era el caso en ese momento de las Wins Club. Ya en la segunda de forros podemos ver una panorámica de los institutos de Magic, es un poquito de lo que vamos a descubrir más adelante en este álbum de estampas. Y la primera página del mismo nos dice, La unión hace la fuerza y ya nos presenta por ahí a las chicas del Wins Club, con un diseño bastante bien logrado, otra característica de estas publicaciones de Panini, siempre tienen un diseño muy atractivo o al menos en la mayoría de sus álbumes de estampas tratan de hacer un diseño que sea bastante, bastante interesante para el público. Después tenemos La unión hace la magia y vean, está, obviamente están los poderes de estas chicas, pero también vean que ya se asoman por ahí las estampas con efecto de holograma, unas estampas que la neta no nos pesaba mucho en aquel entonces a los niños en el 2004 que se nos salían repetidas, etcétera, porque pues servían para pegarlas en otros lugares, en otros objetos. Son estampas que les repito, están tan bien hechas, el diseño de los personajes está tan bien logrado que aunque la tuvieras 10 veces repetida no importaba porque siempre le hallabas un lugar en donde colocarla. Ustedes díganme acá abajo en los comentarios. Ya en la otra página tenemos que sí me faltó la estampa número 17, vean nomás, ya es una de las poquitas estampas de esta colección que me faltaron. Ustedes allá en casa la tienen, cuéntenme quién aparecía en esa estampa, qué personaje o qué imagen es la que traía, para que no me quede pues con la duda, ¿verdad? Luego tenemos a los chicos de Fuente Roja, también un espacio para estos personajes, para estos héroes dentro del universo de las Wings Club y vean también qué bien están hechas pues la selección de las imágenes. Luego tenemos ya a Bloom, es una página, ¿verdad? Una sección dedicada a la protagonista del Wings Club. Y me gustan estos cromos también que se van formando con dos estampas, que es una especie de un cromo gigante. Lo malo de estos cromos, no sé si les ha pasado, es que de repente si no corresponden al mismo tiraje las estampas no machan del todo y entonces hay que esperar a que nos salgan repetidas para estar viendo cuál rompecabezas, cuál es la que realmente macha con la otra estampa y poder completar la imagen sin que haya un recorte o sin que se vea como desfasada la imagen. Después tenemos, cada una tiene su magia, un vistazo a sus transformaciones y aquí es donde de verdad es inevitable pensar en Sailor Moon y la traigo a colación porque el mismo creador del Wings Club, Genius Traffic, pues ha dicho, ¿no? O sea, siempre ha habido una inspiración al final del día en la creación de Naoko Takeuchi y acá en esta sección definitivamente era como estar viendo casi casi a las Sailor Guardians en sus respectivas transformaciones. Luego tenemos los monstruos, otros personajes muy interesantes dentro de la mitología del Wings Club y que obviamente pues no podían faltar dentro de este álbum de estampas que acá me falta en esta otra página la número 45, la estampa número 45 entonces por favor, lo mismo que en el caso anterior si ustedes la tienen, si ustedes sí saben qué aparecía en esa estampa por favor háganmelo saber aquí abajito en los comentarios o si no en las redes sociales mándenme ahí la foto para que no me quede con la duda y mínimo sepa que aparecía en esa estampa, en la famosa estampa 45. Luego tenemos 1, 2, 3 sin problemas sus vidas adolescentes, ¿verdad? Un poquito el día a día de las Wings Club, también con imágenes que obviamente muchas de estas estampas eran capturas de lo que veíamos en los episodios sobre todo de la primera temporada del Wings Club. Tenemos ya a Estela, su espacio para presentarse, un personaje que ahora que mencionaba a Sailor Moon pues está inspirado en Sailor Venus, entonces por ahí tenemos a Estela vean qué bien se ve esta página, cómo luce después tenemos un espacio que se llama Compras y Moda Mis Pasiones obviamente esto nos lo está platicando la propia Estela que también me parece interesante ahora el estar redescubriendo este álbum de estampas ahora al rescatarlo del baúl del recuerdo cómo ha cambiado y cómo Estela fue transformada en la versión de live action que actualmente está en Netflix del universo de Wings Club y me agrada mucho esta evolución que han tenido los personajes y la verdad el verlas ahora también ya encarnadas por actrices de carne y hueso tal cual en una producción live action que si no la han visto pues no se la pueden perder por acá también tenemos en Compras me falta la 68 perdón, antes de pasar a otra cosa vean esta página, otra estampa que me faltó es la 68 si la tienen en casa la misma petición, el mismo favor que hace ratito díganme por favor, por piedad, que aparecía en esa estampa luego, ¿de qué tipo eres? aquí hay otra sección ahí medio interesante porque el álbum tenía como unos pequeños test imitando o emulando mejor dicho una magazine juvenil y bueno acá también me falta una estampa de estas transparentes que también eran de mis estampas favoritas y si me repetían no importaba porque estas estampas tal cual, transparentes te permitían pegarlas en tus útiles escolares en cajas, en cuadernos, en lo que tú quisieras y se veía como si fuera parte de ese producto, de ese objeto sin que se notara de inmediato que pertenecía como a una colección o a un álbum de estampas entonces eran estampas muy interesantes creo que de mis favoritas de este álbum pero acá me falta claramente una de ellas que es la 72 y es Estela por la silueta que se ve entonces creo saber, al menos en este caso sí, quién estaba detrás de esta estampa pero pues lo mismo si la tienen ahí en casa, díganme háganme saber la foto de la misma luego tenemos un segmento para Estela y Musa que también vuelvo a decirlos dentro de este contenido tipo magazine, tipo revista por acá tenemos los institutos de magics ya entramos a conocer las escuelas de magia las escuelas dentro de todo este universo del Wings Club vienen cosas bien interesantes y un póster central porque ya saben que a Panini de repente le entra a la moda y le entra el rollito de ponernos un póster central en los álbumes que también tiene estampas especiales que también tiene contenido que debemos de completar y en este álbum pues no fue la excepción acá podemos ver ya los interiores del póster que son pues las fichas de las chicas Wings Club también con unas estampas con un diseño muy interesante muy bien logrado obviamente hay un espacio dedicado también para los héroes de esta serie por ahí los estamos viendo y en la parte posterior del póster tenemos también institutos de magics entonces la verdad está bastante cool como pueden ver hemos llegado también ya a la primera mitad de este álbum y antes de continuar yo los invito a revisar el siguiente video visita allá Starlight Store nuestra agenda oficial en línea se encuentra ahí para visitarla en la descripción de este video Starlight Store los mejores regalos al mejor precio pues ya estamos de regreso ya ha llegado el turno de conocer todos los detalles detrás de Torre Nube este lugar, este instituto en donde estudian las brujas y aquí podemos ver justamente un espacio dedicado a Icy, Darcy y Stormy las grandes villanas de la primera temporada de la serie animada del Wings Club ahí las pueden checar checar sus estampas y después tenemos un espacio dedicado a Flora que dicho sea de paso pues es una de las grandes favoritas por muchos fans del Wings Club entonces bueno aquí está haciendo su gran aparición en este álbum y después nos toca un artículo que llama amor a la vista ¿qué hago? ya saben este álbum es un poquito hablarnos de los personajes del mundo de Wings Club pero también un poquito magazine y acá era un artículo ¿no? también en la siguiente página tenemos tips de cada una de las chicas de Wings para los rollos de amor vean las estampas que acompañan este segmento y más adelante tenemos el amor es y Flora es quien nos define que es el amor así que ¿quién mejor que Flora? para hablarnos de este sentimiento universal y también vean a detalle las estampas que acompañan pues este segmento después llega el turno de Musa un amante de la música y obviamente en su espacio tipo magazine nos habla de tú y la música ¿qué onda? ¿qué pasa ahí? ¿no? más adelante vean este sticker que era lo máximo también era de estas estampas que no importaba que te salieran repetidas mil veces porque estaba muy cool niños, adolescentes del 2004 estarán de acuerdo conmigo que no había algo más chido que quemarle un disco con tus rolas favoritas a tu best friend forever a tu novia a tu chico y podérselas regalar y obviamente pues en la caja ahí decorar con algunos stickers con algunas imágenes para hacer aún más cool el detalle y esta estampa de Musa yo me acuerdo que era muy recurrida para eso ¿no? o sea cada que te salía la estampa del CD ahí con Musa pues la podías ir y añadir a la portada que estuvieras ahí diseñando de tu CD quemado y quedaba una cosa bueno que les cuento padrísima es poco pero bueno tenemos por ahí un artículo que dice un mundo sin música bueno ¿qué pasa? ¿qué diría Musa? ella nos lo resuelve en estas páginas después llega el turno de Tecna que ya saben que lo de Tecna es la tecnología y por eso nos invitan a descubrir a detalle su habitación cada gadget que esta chica tiene cómo los utiliza en este espacio lo podemos descubrir a detalle y también pues saber un poquito más de Tecna y Ginny ¿no? esta relación este noviazgo muy particular que esto es algo que también como que estaba bastante cool en el universo de las Wings Club que desde la primera temporada como que todas se encontraban por ahí a su media naranja su alma gemela luego tenemos lugares mágicos y criaturas fantásticas que también creo que esto es algo de lo que nos gustó mucho del universo de Wings Club que tuvieran estos personajes llenos de mitología a veces villanos a veces aliados pero todos muy muy bien logrados con unas características muy especiales y vea también el arte de estas estampas porque es como más que nada este tipo de escenas que pocas veces podemos ver sobre todo en productos de merchandising alusivos a Wings Club después está Mil y una aventuras vean esta estampa esta es la última página del álbum cabe destacar pero esta estampa desde que la descubrí desde el momento en el que la saqué del sobrecito y me salió por vez primera porque tuve varias de estas repetidas me recordó inmediatamente a Star Wars es de mis estampas favoritas de esta colección si ustedes coleccionaron este álbum también díganme aquí abajo cuál es su estampa favorita de la misma pero de verdad esta estampa siempre me latió y a la fecha me sigue latiendo bastante extrañamente este álbum de Wings Club quiero destacar venía el texto de los artículos ya les digo que es tipo magazine tipo revista venían en castellano entonces como que decía habéis pensáis os vosotros entonces como que tenían estos modismos muy españoles muy españolados que de repente saltan mucho en la América Latina ignoro por qué no lo adaptarían al español latinoamericano porque pues bueno el álbum no venía importado de España es decir se imprimió en México entonces estuvo impreso en México no sé por qué los archivos digitales que mandaron a imprenta no fueron adaptados sino que bueno simplemente optaron por traer los archivos de España y que fueran esos los que se imprimieran en México cosa extraña afortunadamente creo que ahora Panini ya no recurre tanto a esto hay algunas colecciones que si todavía 2019 pre todo este encierro todo el ataque del bicho si llegaban ahí con rollos castellanos pero creo que era el 10% de un total del 100% de los álbumes que Panini ya edita hoy en día entonces bueno en este caso Wings Club venía en castellano el texto bueno ya en la textura de forros ya saben la invitación para completar estampas creo que me hizo falta verdad ahí haberles escrito y haber mandado mis sobrecitos para que me mandaran las poquitas estampas que me faltaron para completar esta colección pero que yo confío que ustedes por ahí algún buen samaritano una buena samaritana me va a decir Jonathan yo tengo estas estampas no te preocupes te cuento quienes vienen te mando la foto para que salgas de dudas por favor y ya en la cuarta de forros pues tenemos a las chicas del Wings Club también muy unidas como siempre invitándonos a seguir cada una de sus aventuras que les pareció este recorrido les gustó tuvieron este álbum de estampas lo completaron les hubiera gustado tenerlo quizá están descubriendo el universo de Wings Club o quizá muchos de ustedes ni siquiera nacían en el 2004 y pues hoy en día les gustaría que se reeditara o que Panini pudiera traernos una nueva colección basada en el universo de Wings Club quedo al tanto de todos sus comentarios aquí abajo así como en las diversas redes sociales que nos han estado apareciendo y acompañando en todo este video ya lo saben estamos en TikTok en Instagram en Twitter en Facebook en todos lados para hacer siempre una conexión directa y sin escala con todos ustedes muchas gracias por haberme acompañado en este video también antes de despedirme los invito a que visiten revistaparatip.net nuestro bar en la red y en donde tenemos mucho mucha 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 información muchas novedades sobre Wings Club y obviamente sobre la nueva serie en la iAction que está actualmente disponible en la plataforma de streaming de Netflix ahora sí sin más por el momento me despido soy Jonathan Gomuri y los veo en un próximo video aquí en Para Ti TV ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!